Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, en vida que tú eres en las otras mujeres, y bienvenido es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, nos enseña la Sagrada Escritura que nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos imagen suya especialmente por aquellas facultades que son propias de nuestra alma, es decir, la inteligencia y la voluntad. El poder buscar la verdad por sí misma, el sentir apetito de la verdad, el querer buscar qué son las cosas en sí mismas, y no solamente en cuanto nos afectan a nosotros. Eso es propio de la inteligencia, eso es lo propio de esa facultad que es la que nos abre a la realidad y nos abre a la verdad. Los animalitos tienen conocimiento, también las plantas tienen conocimiento, conocimiento rudimentario podríamos decir. Pero el conocimiento de los animales se limita únicamente a lo que les afecta, lo que les afecta inmediatamente, lo que responde a sus apetitos, a sus temores o a su comodidad. De manera que en nosotros hay una potencia superior y esa se llama la inteligencia, es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de lo que son las cosas en sí mismas. Solo el ser humano se hace esa clase de preguntas, solo el ser humano se pregunta ¿Cuál es la verdad de las cosas más allá de aquello que aparece o de aquello que me afecta inmediatamente? Sobre este tema he tenido ocasión de hablar muchas veces y casi siempre utilizo el ejemplo de la vaquita, la vaca. La vaca no se pregunta ¿Qué hay en el pasto? ¿Por qué me alimenta? Si es pasto y sabe bien, resuelto el problema. El poder preguntarse más allá de lo que me afecta, más allá de lo que responde a un apetito o a un temor, eso es propio de la inteligencia, la inteligencia es la apertura a la verdad. Y tenemos otra potencia o facultad llamada la voluntad, y la voluntad es la capacidad de buscar el bien por encima de la conveniencia. Oiga esas dos definiciones tan bonitas. La inteligencia es la capacidad de buscar la verdad por encima de la apariencia. Oiga, la verdad por encima de la apariencia. Y la voluntad es la capacidad de buscar el bien por encima de la conveniencia. O por encima del gusto. Nosotros como seres humanos podemos remontarnos por encima de las apariencias y por encima de las conveniencias. Por eso el ser humano es capaz de decirse no. Por eso es capaz de formarse, por eso es capaz de educarse. Nosotros tenemos una posibilidad que no tienen los animales ni tienen las plantas. La posibilidad de formarnos. A través de la verdad que conocemos, a través del bien que descubrimos, somos capaces de decirnos no. Y somos capaces de esforzarnos. Es verdad que hay animales que tienen ciertas capacidades y a veces nos superan a nosotros los seres humanos. Pero es a través del amor a la verdad y es a través de la verdad del amor como nosotros hemos superado y de hecho superamos a las demás especies. Es maravilloso pensar esto que Dios ha puesto en nosotros y por eso somos imagen de Dios. Porque en nosotros existen esas dos capacidades. La capacidad de buscar la verdad por encima de la apariencia y la capacidad de buscar el bien por encima de la conveniencia. Es algo muy grande lo que nos ha dado Dios. Ahí termina el primer punto de esta enseñanza. Las facultades que Dios nos ha dado y la grandeza de haber sido creados como seres humanos. Es algo muy bello. Segundo punto. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo esas facultades exista también una realidad que se llama el pecado? ¿Cómo es posible que eso suceda? Cuando nosotros renunciamos a buscar la verdad por encima de la apariencia o cuando renunciamos a buscar el bien por encima de la conveniencia, ahí viene el pecado. Es decir, el pecado es una renuncia a utilizar o por lo menos a utilizar de la mejor manera esas facultades que tenemos. Entonces, por ejemplo, cuando una persona dice que quiere dinero y mucho dinero y muchísimo dinero y más dinero, realmente se está dejando llevar por la apariencia como si ese dinero fuera a darle la plenitud o la felicidad y resulta que no va a ser así. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un hogar muy hermoso, pero cae en un adulterio y destruye ese hogar bello que tenía, se fue detrás de una apariencia de felicidad y destruyó lo que hubiera sido una felicidad verdadera. Quiere decir que el mal uso o la renuncia a utilizar las facultades nuestras es lo que nos conduce al pecado. Si nosotros, si nosotros, si pudiéramos utilizar bien nuestras facultades, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, entonces no habría pecado. Pero el pecado tiene una fuerza sobre nosotros y esa fuerza del pecado, ese encanto, esa seducción del pecado es la que llamamos la tentación. La tentación es la seducción del pecado. Pero ¿cómo nos puede seducir el pecado? El pecado nos seduce si no utilizamos nuestras facultades. Es decir, si yo me dejo llevar por la apariencia, la apariencia de felicidad, la apariencia de felicidad me lleva a ser infiel en el matrimonio. Una apariencia de felicidad destruye una felicidad verdadera. Entonces ahí tenemos el segundo punto. Aquí vamos a ir con mucho orden, con la bondad de Dios. Y tenemos que llegar al Espíritu Santo. Y tenemos que llegar a los pobres de Yahvé y tenemos que llegar a la Santísima Virgen. Pero vamos paso a paso, vamos a hacer nuestro curso bien hechecito. Por eso hemos empezado por las facultades que nos dio el ser humano, que nos dio Dios a los seres humanos. Entonces el pecado es una renuncia a utilizar nuestras facultades o es un uso deforme de esas mismas facultades. Y ese es el segundo punto. Ahora vamos con el tercer punto. ¿Quién sabe cuántos van a salir a este ritmo? El tercer punto entonces es, ¿cómo se puede salir de esa condición de pecado? Pues obviamente lo que se necesita una vez más es la verdad y el bien. Se necesita que nosotros descubramos la verdad de las cosas, es decir, que desenmascaremos el engaño del pecado y que nos adhiramos con todas nuestras fuerzas a ese bien. Este tercer punto es muy importante porque es el que nos da la clave para leer la Sagrada Escritura. La victoria sobre el pecado, el tercer punto dice así, la victoria sobre el pecado se consigue descubriendo la verdad y adhiriéndose al bien. Es decir, volviendo a utilizar correctamente y plenamente las facultades que Dios nos dio. ¿Cómo hizo Dios para que nosotros recuperáramos el sentido de lo verdadero? A través de la ley. ¿Y cómo hace Dios para que nosotros nos adhiramos plenamente al bien? A través de la gracia. El Antiguo y el Nuevo Testamento. La ley de Moisés y la ley del Espíritu. Ahí está el esquema. Es decir, que lo que Dios hizo fundamentalmente a través de la ley de Moisés fue mostrarnos en dónde estaba el verdadero bien y denunciar los males disfrazados de bienes. Es decir, disfrazar los bienes engañosos, denunciar los bienes engañosos. Eso fue lo que hizo Dios. Entonces, la victoria del pecado se logra a través de dos pasos. El primer paso es recuperar la capacidad de llamar bien al bien y mal al mal. Eso es lo primero. Recuperar el sentido de lo bueno y de lo malo. Y eso es lo que nos da la ley de Moisés. Eso es lo que nos dan los mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios son los que nos permiten reconocer en dónde está lo bueno, en dónde está lo malo. Eso es el despertar de la inteligencia. Es la recuperación de la inteligencia. La capacidad de descubrir en dónde está lo bueno y lo malo. A través de la ley, a través de la ley de Moisés, nosotros llegamos a descubrir. Es decir, queda claro ante nuestros ojos cuál es el bien y cuál es el mal. Podemos decir que la ley se dirige fundamentalmente a iluminar nuestra conciencia. Es un gran paso, es un paso muy importante. Porque es la recuperación de la brújula moral. Es la recuperación del sentido de qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso los mandamientos tienen esa formulación que es tan clara y que es tan definida. La definición del comportamiento moral humano se da a través de la palabra no. Si a uno le dicen, por ejemplo, sé buena persona. Ah, pues yo soy muy buena persona, yo trato muy bien a mis amigos, me voy muy bien con mi familia, yo creo que soy buena persona. Ese enunciado, sé buena persona, es una cosa tan tremendamente general que cualquiera puede considerarse buena persona. Incluso un bandido puede creer que es buena persona porque es así con sus amigos, con sus cómplices. Entonces lo que le trae definición a la mente humana es la palabra no. Cuando a uno le dicen, no mates, no mientas, no robes, no envidies. A través del no, la mente humana recupera su capacidad de definición. Es decir, recupera la capacidad de trazar una línea para decir, aquí llego y esto no se debe. Es una victoria, es una cosa muy importante. Entonces nada de perderse, esto hay que seguir este hilo con mucho cuidado. Dios nos dio inteligencia y voluntad. La inteligencia nos abre a la verdad, la voluntad nos abre al bien. La inteligencia es tan potente que está hecha para que nosotros encontremos la verdad por encima de la apariencia. Y la voluntad es tan fuerte que está hecha para que nosotros encontremos el bien y nos atiramos al bien y practiquemos el bien por encima de la conveniencia. Pero cuando uno renuncia a utilizar esas facultades, entonces uno cae en pecado porque uno se deja llevar por la apariencia o por la conveniencia. Lo que a mí me conviene en este momento, pero eso va a destruir tu familia, eso va a acabar con los recursos para tu país. No me importa, es lo que a mí me conviene. Ese es el pecado. El pecado es poner por encima la conveniencia, no me importa el bien. El pecado es poner por encima la apariencia, no me importa la verdad. Ese es el pecado. La recuperación del estado de cosas, querido por Dios, es lo que se realiza cuando la inteligencia recupera su capacidad de adherirse a la verdad. Y cuando la voluntad recupera su capacidad de adherirse a la verdad. ¿Y cómo se hace para que la inteligencia recupere su capacidad de adherirse a la verdad? Se logra a través de la iluminación de la conciencia y eso es lo que hace la ley. Para que nosotros tengamos algo definido en nuestra mente, entonces está la ley. Y la ley, la ley sobre todo de Moisés, nos va enseñando cosas. Mira, esto no lo hagas, esto sí lo hagas. Haz esto, no hagas esto. De hecho la ley de Moisés nos dice que hay cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. Por ejemplo, nos indica que hay que amar. Pero luego, para que ese amor no sea una inundación, sino que sea un río de vida, le pone unos cauces. Entonces mira, por ejemplo dice, hay que amar pero no hay que fornicar. En el momento en el que Dios me dice lo que sí debo hacer y me dice lo que no debo hacer, entonces está poniendo un cauce, está poniendo un camino y por ese camino uno puede avanzar. Podemos decir que a través de la ley Dios despertó nuestra inteligencia a la conciencia de lo que es verdadero. ¿Qué es una verdadera vida humana? ¿Qué es lo que de verdad quiere Dios de mí? Eso se descubre a través de la ley. Pero ya uno se da cuenta que la ley va a tener un grave problema. Resulta que nosotros tenemos no una, sino dos facultades importantes, que son la inteligencia y la voluntad. Y la inteligencia queda iluminada por la ley, pero ¿qué va a pasar con la voluntad? Ese es el problema. ¿Qué va a pasar con la voluntad? Entonces resulta que uno, a través de la ley, uno descubre lo que es bueno, y uno descubre lo que es malo, pero resulta que nosotros no tenemos únicamente inteligencia, sino también voluntad. Y no necesitamos sólo descubrir lo verdadero o descubrir lo bueno, sino necesitamos adherirnos a lo bueno por encima de lo que resulta seductor, placentero o conveniente. Es decir, la ley da luz, pero no da fuerza. Podemos decir que la ley se parece a las luces que tiene un auto, un coche, un carro. Si estoy de noche, necesito que el auto tenga luces. Estoy por allá en un campo, no se ve nada, necesito luces. Pero si yo enciendo las luces, ya vi el camino, eso todavía no me mueve, necesito motor, fuerza. Y el motor y la fuerza vienen de la voluntad. Entonces, la ley es una gran cosa, pero la ley no resuelve todo, porque la ley no tiene fuerza. Bueno, estoy simplificando quizás demasiado, pero es para que veamos cuál es el orden que llevó Dios. Se puede decir que todo el Antiguo Testamento es... ¿Qué es lo que contiene el Antiguo Testamento? Vamos a resumirlo así bien cortico. Mira, el Antiguo Testamento contiene la creación, el pecado, la ley y la desobediencia a la ley. Eso es lo que contiene. Esa es toda la historia del Antiguo Testamento. Y la creación y el pecado aparecen en los primeros tres capítulos de la Biblia. Génesis 1, 2 y 3. Ya en el capítulo tercero del Génesis, ya aparece la realidad del pecado. Después de que se da el pecado, ¿cómo hace Dios para llamarnos de nuevo a su amistad? A través de la sanación de nuestra inteligencia y la sanación de nuestra voluntad. ¿Cómo sana Dios nuestra inteligencia? Iluminándonos con la ley. Pero la parte de la voluntad, ¿de dónde va a salir? Oiga, la parte de la voluntad es más complicada de lo que parece. Es mucho más complicado de lo que parece. Pero por ahora llevamos esos tres puntos. Los tres puntos, el tercero era cómo se recupera la amistad con Dios. Y dijimos en la sanación de la inteligencia y de la voluntad. Y ya también dijimos que la sanación de la inteligencia sea a través de la ley. Y ya adelantamos algo, que la sanación de la voluntad se da a través de la gracia. La ley nos fue dada por Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Cristo. Esa frase la tiene el evangelista San Juan. ¿En dónde? Eso lo tiene que buscar usted. Pero tiene que encontrarlo. Para sus apuntes ahí, tiene que buscar. Está el principio del evangelio de Juan, no le doy más pistas. Dice así, la ley nos fue dada por Moisés. La gracia y la verdad nos llegaron por Cristo. Ahí se ven claras las etapas. Una primera etapa fue la ley, que sirvió para que reconociéramos lo bueno y lo malo. Eso ya es un paso, pero todavía falta el otro paso, el paso de la gracia. Entonces dijimos que el Antiguo Testamento se puede resumir de la siguiente manera. Creación, pecado, ley, desobediencia de la ley. O sea, fracaso de la ley. Realmente el Antiguo Testamento, si uno piensa en el Antiguo Testamento y solo en el Antiguo Testamento, es una cosa muy triste. El Antiguo Testamento es muy triste. Pero mucho. El Antiguo Testamento es tristísimo porque acaba en fracaso. Acaba en fracaso. Con unos anuncios de que vendrá un Mesías, de que vendrá una ley, una nueva ley, de que vendrá una nueva alianza. Yo en ese sentido tengo un amor muy cercano y muy sincero y muy profundo por el pueblo judío. Porque me parece que quedarse uno solo con el Antiguo Testamento, que para ellos es todo, porque eso son las Escrituras, ellos no creen en el Nuevo Testamento, es una cosa muy triste. Es que quedarse uno con el Antiguo Testamento es quedarse con creación, pecado, ley y desobediencia de la ley. Bueno, ¿cómo llega uno a la gracia? Ese es el tema principal en un retiro de Pentecostés. ¿Cómo llega uno a la gracia? ¿Cuál es el problema principal? Es un problema que podemos llamar antropológico y teológico, pero nadie se va a asustar por esas palabras. Un problema antropológico y teológico, ¿cómo se llega a la gracia? Yo lo voy a explicar de un modo tan sencillo como Dios me conceda y este será el cuarto punto. El cuarto punto es cómo se llega a la gracia. Y entonces, ¿el punto cuál es? ¿Cuál es la dificultad o cuál es el interés que esto tiene? Mis hermanos, el asunto no es tan complicado, es solamente este detalle. Sucede que Dios quiso crearnos libres. Entonces, si nosotros fuimos creados con un don magnífico, que es el don de la libertad, ese don de la libertad, ¿cómo puede ser compatible con el deseo sincero, profundo y consecuente del bien? Es decir, ¿cómo puedo yo crear, crear un ser que es libre, pero que a la vez yo quiero que quiera algo? Es decir, se da como una especie de tensión o como una especie de oposición entre crear a un ser, ese ser somos nosotros los humanos, crear a un ser libre y a la vez querer que ese ser humano libre quiera desde su libertad el bien. Y quiera adherirse a ese bien. Ahí es donde está el punto. Porque da la impresión de que si yo quiero imponerle un querer a un ser, ya le quité la libertad. Entonces, ¿cómo se hace para que alguien quiera algo, pero lo quiera libremente? ¿Cómo se hace para que alguien llegue a querer desde el fondo de su ser, pero con entera libertad, llegue a querer algo? Por eso no es elemental la solución de este problema. Y por eso el Antiguo Testamento tiene tantas páginas. Porque debería ser más cortico. Uno dice, bueno, pero si de lo que se trataba era simplemente de comunicar la gracia, pues igual hubiera podido ser que por la mañana, Dios le da la ley a Moisés, y por la tarde, Pentecostés, se arregló el problema. Ya, por la mañana les di la ley, por la tarde les di la gracia, quedaron resueltos. El asunto no es tan sencillo, y ahí es donde vienen unas comparaciones que en realidad no me las invento yo. Me parece que quien mejor ha tratado esta combinación antropológica y teológica es nuestro muy querido San Agustín. San Agustín, uno de los grandes regalos de Dios a la Iglesia. San Agustín, el gran teólogo de la gracia, se le llama el doctor de la gracia. San Agustín, experto en esa riqueza interior, en esa introspección, y en esa teología y psicología del amor. ¿Qué puedo hacer yo para que alguien desee algo, pero lo desee libremente? Porque Dios no va a contradecir su obra. Si Dios nos hizo libres, la respuesta no puede ser que Dios nos quite la libertad. Como decía hermosamente un teólogo, un universo de autómatas, un universo de robots no le da la gloria a Dios. De hecho, sería una cosa ridícula. Un universo de robots no le da la gloria a Dios. Entonces, ¿qué se hace para que alguien desee libremente algo? Pues, mira, se necesitan tres cosas para que alguien desee libremente algo. Lo primero que se necesita es que no desee lo contrario. Porque obviamente si está deseando lo contrario, pues no puede desear libremente lo que queremos que desee. ¿Y qué se hace para que una persona no desee lo contrario a Dios? La única manera, respetando la libertad, es la manera que a veces tienen que utilizar los papás con sus hijos. ¿Cómo aparece? En el capítulo 15 del libro del evangelista Lucas. En el evangelio de San Lucas, capítulo 15, aparece ¿qué? Aparece un muchacho, que es el hijo menor, y que él en ejercicio de su libertad, pero un ejercicio pésimamente realizado, le dice al papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. Esa es la imagen del pecado. Y entonces, ¿qué hace este muchacho? Utiliza mal lo que Dios le da. ¿Y qué pasa cuando él utiliza mal lo que Dios le da? ¿Qué le pasa a él? ¿Qué le pasa? ¿A qué llega? ¿Ah? Eso tiene muchos nombres, pero vamos a decir, a ver, ¿ustedes cómo lo describen? ¿A qué llega él? ¿Llega la desgracia, qué más? ¿Llega la miseria? ¿Llega a experimentar necesidad? Es decir, cuando una persona está obstinada en querer algo malo, hay dos posibilidades. Una es coartarlo, amarrarlo, impedírselo, pero eso va en contra con el don de la libertad que Dios quiso dar. Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es lo que hizo el papá del hijo pródigo. Entonces, vaya, pruebe, estrellese contra el mundo, coma tierra, y cuando le vaya bien mal, entonces descubrirá, ahí descubrirá que ese no era el camino. Eso es lo que en muchos testimonios cuenta la gente. Ustedes han estado en grupos de oración y ustedes han oído testimonios. ¿Y cuál es la expresión que más se repite en los testimonios? Con estas o parecidas palabras la gente dice, yo toqué fondo. Eso que quiere decir, que como en el caso del hijo pródigo, me alejé, hice mi puerca y cochina gana, me fue mal, me estrellé contra el mundo, me di durísimo, perdí mucho, pero al fin aprendí. Entonces, lo primero que se necesita para que una persona pueda querer con libertad su bien, es que no quiera lo contrario. ¿Y qué se hace cuando una persona quiere lo contrario? Pues a esa persona se le puede dar una exhortación a través de la ley, entonces la ley dice, mira, no hagas eso, no hagas eso, papito, no haga eso, papito. No sea así, que sí lo voy a hacer, no sea así, no seas así, sí lo voy a hacer, no lo hagas, sí quiero hacerlo, entonces vaya pútase. En ese momento, la persona descubre las consecuencias de sus actos. Las consecuencias de sus actos. Y eso les toca a muchos papás, tanto que si no se deja a los hijos experimentar las consecuencias de sus actos, nunca se educan. Hay que permitirles eso, casi hay que obligarlos a eso, a que experimente las consecuencias de sus actos, incluyendo las cosas más sencillas. Entonces hay unas mamás que son unas mamás súper cariñosas, súper amorosas, y entonces, ay, este hijo mío tan desordenado que es, mire, otra vez dejó ese cuarto vuelto, una miseria, toda la ropa sucia tirada por el suelo, esa cama sin arreglar, qué desorden. Pero bueno, yo que soy una mamá paciente y caritativa, aunque me duele la espalda, aunque tengo una artritis espantosa, la tensión la tengo como en 150, 230, pero así se me reviente un vaso en la cabeza, pero yo tengo que hacer todo ese orden en la habitación de mi hijo, porque es que mi hijito es así, mi hijito es así. Resulta que el hijito ya tiene 38 años, es un borracho, es un irresponsable, es un mimado, y la mamá cree que eso es amor. No le deja experimentar las consecuencias, es una persona irresponsable. Entonces, primer obstáculo para que uno aprenda a querer el bien, pues que uno esté queriendo el mal. ¿Y cuál es la solución usual cuando una persona quiere tanto hacer el mal? Pues se le advierte que no lo haga, se le advierte, se le dice que no lo haga, que no lo haga, que no lo haga, pero hay un momento en el que también hay que dejar a la persona, hay que dejar a la persona. Y ese momento, es un momento muy duro, ese momento sucedió en la Sagrada Escritura especialmente, cuando Dios, después de enviarles muchas veces a los profetas, se encontró con la dureza de corazón del pueblo elegido. A través de los profetas, Dios les decía, hijitos, no hagan eso, dejen de estar adorando a otros dioses, dejen de estar ofreciendo sacrificios vacíos, dejen esa fe que ustedes tienen en esas supersticiones. ¿Y cómo se les ocurre ser tan crueles los unos con los otros? Miren que el rico está maltratando al pobre, así no puede ser. No hagan eso, ese no es mi plan. Ay, no hagan eso. Miren, no se fíen de cosas falsas, no piensen ustedes que ofreciendo unos sacrificios vacíos, porque este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No piensen que así es. Ay, hijos, que así no es, que así no es. Pero ellos seguían, y seguían, y seguían. Y por eso hay un momento en el que dice la Escritura una de las palabras más duras. Llegó al punto en el que no hubo más remedio. Ese es el momento que yo he descrito aquí con la expresión de tanta dulzura. Entonces, vaya y púdrase, hijo. Ya no hubo más que hacer. Y así dice la Biblia, ya no hubo más que hacer. No hubo más que hacer. Y entonces fue cuando se precipitó el acontecimiento llamado el destierro. En el siglo VI a.C., por mano de un pueblo llamado los Caldeos, a través de un general arrogante, un general blasfemo llamado Nabucodonosor, Dios castigó a su pueblo. ¿Castigó qué quiere decir? Le dejó experimentar las consecuencias de sus pecados. Lo cual ya nos hace entender por qué existe el infierno. El infierno, como lo explica muy bien el Cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto, no es tanto un acto positivo de Dios, de por ejemplo, de desquite. Ahora yo me desquito de este que no me hizo caso y me voy a desquitar por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos me voy a desquitar. No, es la consecuencia. Entonces, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Pueblo desobediente. Dios les mandó muchos profetas que les decían en todos los planos, miren, no hagan así. Hombre, no hagan eso, así no es. No sean así. A ver, pórtense bien. No queremos, pórtense bien, por favor. No sigan haciendo eso. Que no, que no queremos. Entonces, vayan y púdranse. Y efectivamente se pudieron. Porque esa generación se murió en Babilonia. Ya vino otra generación después. Entonces, ¿cómo hace Dios? Estamos resolviendo el problema gordo y grave de cómo hace Dios que uno quiera el bien. Primer paso, que uno experimente las consecuencias de sus males. Cuando uno experimenta las consecuencias de sus males, entonces uno se da cuenta, me equivoqué de camino. Así no era. Y eso nos ha pasado a muchos, en cosas pequeñas y en cosas grandes. ¿Cuántas veces sucede, por ejemplo, que hay personas que creían que podían jugar con el amor humano y después les llega una soledad espantosa? Y en esa soledad recapacitan. Ven lo del hijo pródigo. ¿Es que el hijo pródigo estamos retratados? Todos. Ahí estamos todos. Bueno. Entonces, primera cosa que se necesita para que una persona quiera el bien libremente, que se desencante del mal. Y para que se desencante del mal, muchas veces la única solución es que aparezcan las consecuencias. Como quien dice, tómese un poco de su propio cocinado. Cómase las consecuencias de lo que usted hizo. Dios es tan misericordioso que nunca nos deja experimentar toda la fuerza del mal que nosotros hemos desencadenado. Eso lo explica, por ejemplo, a través de Santa Catalina de Siena. Incluso en el infierno, dice él, brilla mi misericordia. Es una frase muy extraña, pero es verdad. ¿Cómo hace Dios para que uno quiera libremente el bien? Primero, hacerle experimentar las consecuencias de los pecados. Es lo que uno llama tocar fondo. Pero resulta que hay gente que es tan terca que toca fondo y cava. Entonces, primero, el famoso tocar fondo, experimentar las consecuencias del pecado. Segundo, segunda cosa que hace Dios. Si la persona se ha desencantado del mal, es necesario que experimente con viva fuerza, con gran fuerza, el hambre del bien. Esa hambre del bien en realidad es hambre de algo espiritual e intangible. Aunque a veces, al expresarlo, se utilice un lenguaje material como en el caso del hijo pródigo. Mira lo que dice el hijo pródigo. Yo aquí comiendo algarrobas, tratando de comerme lo que le dan a los cerdos. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre se alimentan mejor que yo? Es decir, yo estoy peor que un cerdo y los jornaleros de mi padre comen mejor que yo. Observemos, observemos, que esa recuperación del hambre es muy importante. Y esa recuperación del hambre ya es un regalo de Dios. La recuperación del hambre. ¿Cómo se expresa eso? Usualmente se concreta a través de preguntas. Y esas preguntas, esas inquietudes, esas desilusiones expresadas en palabras son el segundo paso. Por ejemplo, por ejemplo, no le veo sentido a esto que estoy haciendo. O dicho en forma de pregunta. ¿Cuál es el significado de mi existencia? Esto me deja vacío. Este mundo, este mundo en el que me muevo, me deja vacío. Y de ahí vienen muchas conversiones. Muchas. A veces, ese vacío se experimenta de un modo dramático, por ejemplo, en una muerte. Yo he conocido casos de muchachos que llevaban una vida increíblemente superficial y vacía. con una vanidad, con una frivolidad, con una superficialidad total, lo único que les parecía importar era cómo me voy a divertir en este fin de semana. Era lo único que les importaba. Autos de último modelo, mujeres, discotecas, trago, droga, pasarla bien, divertirse, reírse de todo, gozar la vida. Pero resulta que viene un accidente, por ejemplo, por haber bebido mucho, un accidente en ese auto, y cuando se despierta en el hospital, con tres huesos rotos, y cuatro dientes menos, y ha perdido mucha sangre, y tiene la cara desfigurada, pero bueno, ahí se la están reparando, y ya están aprovechando para reacomodarle cosas. En ese momento, preguntan, oiga, ¿y qué le pasó a Martín? Y se quedan en silencio. ¿Qué le pasó a Martín? ¿Mal? ¿Está mal? Martín se murió. Esa muerte, la muerte sobre todo, viene a ponerle un tremendo signo de interrogación a la vida. Porque yo iba en el mismo carro de Martín, yo me alcanzo a acordar que salimos de esa fiesta, y el hombre iba manejando, y yo le decía, no, no, espere, 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 no, no corra tanto, fue lo último que le alcancé a decir. Y en ese momento, un poste que nos venía persiguiendo se puso delante, y nos estrellamos, hasta ahí de acuerdo, más o menos de acuerdo. La muerte, la muerte, le pone un signo de interrogación, y es una gran pregunta, la gran pregunta es el para qué, el para qué, para qué de todo. Es decir, es como una percepción, fíjate que es un abrirse a la verdad, es como una percepción de que esto, que yo he estado viviendo, no tiene sentido, esto no tiene significado, esto no me llena. A mí me parece, que las dos frases más importantes que hemos dicho con este tema, hasta ahora son estas dos. La primera, toqué fondo, y la segunda, esto no me llena. Bienaventurados todos, pero especialísimamente los jóvenes, que puedan sentir, esa vida no me llena. Y Dios es tan bondadoso, está tan bien hecho el universo, que realmente el camino del pecado está lleno de oportunidades para que uno se pregunte eso. Porque por ejemplo, aunque no sucediera ese accidente espantoso en el que murió Martín, en ese grupito de amiguitos y amiguitas, es muy posible, que alguna se pregunte alguna vez, yo cuánto tiempo más voy a seguir en esto. Es decir, después de que yo sea, novia de Roberto, y de Pedro, y de Juan, y de Antonio, y después de que terminemos de circular, todos con todos, y todos contra todos. Entonces, ¿qué sigue? Pues en el mundo que estamos, que se va degenerando, entonces sigue, bueno, ya probé todos los hombres, vamos con las mujeres. Entonces, a ver cómo será tener novia, a ver si me meto, tal vez yo lo que soy es bisexual, entonces vamos a ver con la bisexualidad, a ver qué resulta. Pero resulta que enamorar mujeres, tampoco es mucho más entusiasmante, que enamorar hombres, y de hecho resulta mucho más complicado, y mucho más enfermizo, y cuando uno, desde un punto de vista pastoral, uno ha tratado esta clase de personas, uno ve lo que sufren. Es que la imagen que nos quieren presentar, los medios de comunicación, con respecto a las relaciones homosexuales, es que es una cosa, fascinante, excitante, llena de aventura, y resulta que esa gente sufre terriblemente, terriblemente, los problemas de identidad que tienen, así todo el mundo entero les aplaude, y les diga, bravo, eres gay, bravo, bravo, así saquen en las portadas de las revistas, modelos hermosísimas, besándose, la vida real, de la lesbiana real, la de a pie, la del barrio, no la de la foto, por allá, ni la de la novela, es bien dura, entonces la gente, se mete a hacer todo tipo de experimentos, será que soy bisexual, será que soy, y después de que ha tenido cinco novios, y ha tenido cuatro novias, entonces termina por preguntarse, si hay algo más que dé la vida, o no da nada, o me mato, o me suicido, ¿qué hago? porque no le encuentra un sentido, no le encuentra un significado, pero hay unas personas, y esto ya es amor de Dios, hay unas personas, que reciben el regalo de preguntarse, y entonces, ¿para qué es la vida? y cuando una persona hace esa pregunta, recupera su hambre, y esa hambre, aquí es donde entra San Agustín, esa hambre, es la que descubrió San Agustín, nos hiciste Señor para ti, la cosa más bella, que le puede pasar a uno en la vida, es que uno pueda sentir esa hambre, hambre, hambre de la verdad, hambre del bien, oye, además de estar cambiando de pareja, cada 15 días, además de, de que ahora, ya no me vomité dentro de la discoteca, sino en el parqueadero, además de que, esta vez, no amanecí con un hombre, sino con una mujer, además de eso, ¿qué más es la vida? ¿qué más es? además de probar todos los restaurantes, además de probar todo el sexo, además de probar toda la droga, además de pasear mucho, esa capacidad de sentir hastío, y preguntarse, ese es un regalo de Dios, y eso no violenta la libertad humana, es que estamos contando, como Dios se las arregla, para atraernos al bien, sin violentarnos, y hemos dicho, que lo primero es, mostrarnos las consecuencias del mal, lo que llamamos tocar fondo, lo segundo es despertar el hambre, y entonces la persona se pregunta, ¿para qué más es la vida? además de todas esas aventuras, en la droga, el trago, el sexo, el trasnocho, los paseos, la comelona, además de todos esos placeres, ¿qué más trae la vida? porque llega un momento, en el que uno no se puede decir más mentiras, llega un momento, en el que uno, entre tantos paseos, o entre tantas fiestas, o entre tantas discotecas, siempre hay un momento, y eso es uno de los privilegios hermosísimos, de la vocación sacerdotal, yo le bendigo a Dios, uno como sacerdote, uno sí que escucha, ese momento, cuando uno ve, esa muchachita, que era la alegría, de todos los paseos, y de todas las discotecas, pero un día ella se queda mirando, a las otras, las que siempre andan en el mismo programita, la misma discoteca, la misma cosa, y las mira, y dice, y yo quiero, seguir siendo esto, yo me voy a volver así, yo me voy a volver como, Claudia, Laura, Pepita, Coquita, o como se llame, yo me voy a volver así, esta va a ser mi vida, realmente me gusta estar con esta gente, yo les quiero contar, que mi experiencia en Facebook, ha sido interesantísima, yo entré con mucha pereza, a esa red social, pero no solo se ha convertido, en una oportunidad, de difundir la predicación, y de pedir oraciones, cosa que vivo haciendo, sino que se ha convertido, en una oportunidad maravillosa, de ver cosas, de la realidad, y de los desencantos, de la gente, sobre todo de los jóvenes, esto también lo he contado, en otras partes, ustedes han visto, el contraste que hay, entre las fotos, y las actualizaciones de estado, por favor, no se pierdan eso, en Facebook, yo lo veo especialmente, en los jóvenes, y sobre todo, las jóvenes, las fotos, como son, nosotras felices, nosotras en el paseo, siempre riéndose, siempre abrazando, siempre besando, siempre, somos felices, ahora pasemos, a las actualizaciones de estado, este mundo, es una porquería, no se puede creer, en nadie, porque será, que nadie ama de veras, donde consigue, una verdadera amistad, me siento deprimida, ¿qué quiere decir eso? ¿qué está indicando eso? que a pesar, de que muestran, esa apariencia, y esas fotos, y estamos divertidas, y les fascina, incluso en los retiros, de Pentecostés, se toman fotos, ay, estamos felices, en el retiro, todos, contentos, felices, estamos felices, punto puerco este, ¿qué quiere decir eso? que esas personas, a pesar de que llevan, entre comillas, la gran vida, a pesar de que se supone, que se están divirtiendo mucho, adentro, adentro, no sienten eso, porque su actualización, de estado, ¿qué es? no encuentro amistad, no encuentro amor, ¿por qué será que uno lo traiciona? ¿por qué todo el mundo te usa? y luego vienen las otras frases, entonces, empiezan las amigas, a aconsejarse las unas a las otras, ¿no? la de 16 años, aconseja la de 17, esas son las grandes consejeras, que consiguen, entonces, las de 17, escriben, otra vez, me han decepcionado, y pone ahí un dibujito, que yo no sé dónde sacan esos dibujitos, ni me interesa, dibujito, corazoncito roto, otra vez me han decepcionado, entonces, las de 16 años, se autonombra, consejera, de la otra, no te preocupes, amiga, deja que todo te resbale, siguiente comentario, es verdad, eso debo hacer, te quiero mucho, yo también te quiero, hermosa, linda, preciosa, mi reina, no sé qué, ¿qué está indicando eso? que esa gente, la que se supone, que la está pasando bueno, esa gente, la que se supone, que se está divirtiendo, en el fondo de su alma, no la pasa tan bueno, y en el fondo de su alma, hay un hambre, que no queda saciada, por más tequila, vodka, pisco, sobre todo, claro, porque si no, ¿para qué estamos, en la tierra del pisco sour? ¿cierto? por más pisco y vodka y cerveza y vino y whisky y chicha, no chicha morada, por más que le revuelvan, adentro hay un hambre, adentro hay un hambre, y esa hambre es un regalo de Dios, ese sentir, no me llena esto, por eso yo tengo esperanza, de que haya una conversión masiva de emos, porque están decepcionados, ¿cómo les parece? para ser emos, lo primero es aprender a subirle el labio superior, que todo le fastidie, mira hijo, hoy tenemos reunión familiar, todo le tiene que fastidiar, todo le duele, todo le pica, todo le, todo es aburrido, pero fíjense que perfectamente puede estar en el camino de conversión un emos, puede convertirse por ejemplo, de emos en punk, pero también puede convertirse en cristiano, ¿si o no? amén, puede convertirse, ¿y en qué consiste que se convierta? en que descubra, bendito sea Dios, que siento fastidio, que siento hastío, porque eso quiere decir, que dentro de mi hay un hambre mas profunda, y esa hambre mas profunda es la que me conduce al bien, tercer paso, y aquí terminamos nuestra primera enseñanza de este retiro, tercer paso, porque el primer paso dijimos que era, que uno experimente las consecuencias del mal, el segundo paso es, que uno recupere el hambre del bien, y el tercer paso es, que ese bien, sea visible, en alguien concreto, y este es el punto, donde ustedes queridos amigos, tienen una gran responsabilidad, pero primero una gran oportunidad, imaginémonos que esa muchachita, la muchachita que andaba de fiesta en fiesta, y que se tomaba todas las fotos, esa muchachita que se tomaba todas las fotos, y que parecía muy divertida, pero en sus actualizaciones de espado, decía siempre, el mundo es una porquería, no se puede creer en nadie, me siento aburrida, esa muchachita, imaginémonos que ella, la que tiene esa inquietud, le resulta por alguno de los caminos de la gracia divina, un amigo, o una amiga, que si tiene verdadera alegría, ¿ves? Entonces, en bien concreto, la alternativa, desde Dios, alternativa concreta desde Dios, por ejemplo, una persona que, tiene gran interés, por los temas sociales, y entonces se aficionó a la lectura, de textos marxistas, y entonces considera que la religión, es el opio del pueblo, y considera que la iglesia, es un gran estorbo, y considera que la única posibilidad, debería ser el comunismo, pero resulta que es lo suficientemente inteligente, para darse cuenta, que en aquellos lugares, donde se ha implementado el comunismo, el pueblo no ha sido bendecido, sino que ha sido utilizado, y se da cuenta, que finalmente es otra estafa, que el comunismo, tiene algunas cosas buenas, pero que el comunismo es otra estafa, y se decepciona del comunismo, así como la muchacha que dijimos hace un rato, se decepcionó de las fiestas, este se decepcionó del comunismo, se decepciona del comunismo, pero tampoco sabe que más hacer, y entonces sigue dentro de su alma, una inquietud, bueno, pero debe haber algo que se haga, por esta sociedad, porque la injusticia, de todas maneras está ahí, imaginémonos que un muchacho, con estas inquietudes, se encuentra con un profesor, que tiene una gran enseñanza, coherente, sobre lo que significa, la doctrina social de la iglesia, entre otras cosas, eso le pasó a San Agustín, San Agustín era un hombre, de una inteligencia superior, era un superdotado, y entonces él buscaba la verdad, y buscaba en los filósofos, y por eso estuvo un tiempo, con un grupo que se llamaban, los maniqueos, pero él era lo suficientemente, inteligente para darse cuenta, que todo ese lenguaje, y toda esa retórica, de los maniqueos, también era un engaño, entonces se quedó sin filosofía, y se quedó sin nada, así como la muchachita, de la historia, se quedó sin discoteca, sin fiestas, y sin programa, se quedó sin nada, y en ese momento, en el que la persona, se queda sin nada, y solo tiene un tremendo signo, de interrogación, entonces dice, bueno y entonces, yo que voy a hacer con mi vida, cual va a ser mi postura, frente al universo, y más o menos, en ese estado de ánimo, San Agustín, conoció a un gran obispo, llamado Ambrosio, San Ambrosio, era el obispo, en la gran ciudad de Milán, Ambrosio de Milán, y Ambrosio, era otra inteligencia portentosa, pero Ambrosio, era una inteligencia, enorme, enorme, pero desde Cristo, y cuando San Agustín, empieza a oír, esa gran inteligencia, pero desde Cristo, encuentra el bien concreto, entonces los tres pasos, cuáles son, experimentar las consecuencias, del mal, recuperar el hambre del bien, y encontrar un bien concreto, entonces San Agustín, conoció a San Ambrosio, y vio en San Ambrosio, un tipo que era tan inteligente, o más inteligente que él, desde Cristo, con una coherencia, con una manera, tan hermosa de orar, y entonces, él quedó, fascinado por ese bien, por eso la iglesia, necesita, gente inteligente, necesita gente bonita, gente bonita, entonces, ¿por qué no me han buscado? ¿Por qué la iglesia, necesita gente bonita? porque mira, cuando esa muchacha, que todo el tiempo, ha querido ser reina de belleza, y que quiere ser espectacular, se encuentra con otra jovencita, que es muy linda, y que es, súper convencida de su fe, dice, esta fórmula, me gusta más, entonces, ¿en la iglesia, tiene que haber lugar, para las feas? sí, nadie respondió, pero yo respondí, sí, claro, la iglesia, tiene que tener lugar, para las feas, tiene lugar, para nosotros los gordos, tiene que haber lugar, para los calvos, para los gordos, para los feos, la iglesia, tiene que tener lugar, para aquellos, a los que, la cabeza, les toma el pelo, sí, 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 nadie responde, pero sí, claro, pero la iglesia, también tiene lugar, para las más lindas, para las más despiertas, para los más inteligentes, para los mejores administradores, si un empresario, está en proceso de conversión, lo mejor que le puede suceder, es encontrar a otro empresario, que lleva sus cosas, muy en orden, y que está fascinado por Cristo, cuando se descubre, el bien concreto, y uno tiene, la pregunta precisa, es casi inevitable, la conversión, bueno, ahí terminamos, esta primera enseñanza, nos damos cuenta, de que, primero, que tenemos dos facultades, inteligencia y voluntad, recuerda, para qué es la inteligencia, como aquí están poniendo, así frases, me hacen el favor, de poner esa inteligencia, esa frase digo, la frase es, la inteligencia busca la verdad, por encima de la apariencia, y otra frase que dice, la voluntad busca el bien, por encima de la conveniencia, el pecado es cuando uno le da la vuelta a eso, no lo aplica bien, y cómo sucede la conversión, cómo sucede el retorno a Dios, primero con la iluminación de la inteligencia, eso cómo se hace, a través de la ley, los mandamientos, el despertarte la conciencia, a través de la ley, y cómo se hace, para que la voluntad, empiece a adherirse al bien, primero, que, muerda el polvo, es decir, que se traje sus consecuencias, que se da cuenta, lo que le pasa, segundo, que recupere el apetito del bien, y tercero, que encuentre un bien concreto, por eso necesitamos cristianos, jóvenes, hermosos, inteligentes, bien preparados, buenos amigos, llenos de vida, llenos de alegría, aunque gracias a Dios, la iglesia tiene lugar también, para los que estamos, moribundos, gordos, feos, brutos, la iglesia tiene lugar para todos, pero la iglesia nos necesita a todos, a todos, y yo te aseguro que en ti, hay un bien, un bien hermoso, que le sirve de testimonio a alguien, tú, si te llenas del bien de Dios, tú vas a ser un instrumento precioso, para el Señor, y vas a atraer a otras personas, porque vas a ser ese bien concreto, bueno, y ahí tenemos un primer mapa, en nuestra segunda enseñanza, vamos a contar, qué fue lo que sucedió en ese destierro, y cómo Dios creó un pueblo, y descubriremos después, cómo ese pueblo, se resume, se condensa, se expresa, de modo hermosísimo, en una preciosa dama, que se llama María, ¿cómo todo esto nos va llevando? hacia el pueblo de Dios, hacia los pobres de Yahvé, hacia María, hacia el Espíritu, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria al Espíritu, y ahora y siempre, por los hijos de los hijos, amén.